Bienvenidos a Descubriendo la Tecnología Artificial, hoy vamos a ver la primera parte de optimización de redes neuronales. Una vez vista toda esta serie de vídeos que tenían que ver con las redes neuronales, cómo se construían, cómo funcionaban, etc. Ahora vamos a empezar otra nueva serie de vídeos en la cual vamos a ver cómo optimizar el funcionamiento de esas redes neuronales. En concreto, una vez que nosotros hayamos hecho nuestras primeras pruebas en redes neuronales, nos daremos cuenta de que la inmensa mayoría de las veces no funcionan de la forma que nosotros esperamos. Es decir, nosotros le metemos los ejemplos a esa red neuronal, empieza a procesarlos, lo entrenamos, pero llega un momento en el que no somos capaces de bajar el error, ¿de acuerdo? Y nos entran muchas dudas. Entre esas dudas, pues están todos los parámetros, todos los hiperparámetros que en un momento nosotros podemos modificar de esa red para ver si de esa forma funciona mejor que como está funcionando actualmente, ¿no? Entonces, normalmente se les suele llamar parámetros a los pesos, ¿de acuerdo? A las W y las B que hemos visto hasta ahora. Y todos los restos de cosas que en un momento nosotros podemos ir definiendo o modificando una red neuronal como una decisión de arquitectura se les suele llamar hiperparámetros. Entre ellos, los más típicos, los que primero se nos vienen a la mente, pues son estos de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar por ver si lo que tenemos que cambiar es el número de capas, por ejemplo, de nuestra red neuronal. O si, por lo a contra, el número de capas está bien, pero lo que tenemos que cambiar es el número de neuronas que hay en cada capa. Es decir, normalmente pensamos que quizás sean pocas, entonces tenemos que añadir más neuronas por capa, pero no sabemos muy bien cuántas, etc. ¿De acuerdo? Por otro lado, ya estuvimos viendo que cada capa solía tener un tipo de función de activación definida. Ahora, según el tipo de problema, pues iba mejor un tipo de función de activación que otra. Empezamos viendo la sigmoide, que era la más tradicional, por así decirlo, pero luego vimos que existían alternativas como la tangente hiperbólica o la relu, ¿de acuerdo? Hay muchas más, como siempre he dicho, lo que pasa es que normalmente esas suelen ser las más típicas. Entonces, para el problema que estamos tratando, son las funciones de activación mejores o quizás tengamos que probar con otras. De hecho, a la relu se llegó de esa forma, viendo que las que había hasta ese momento no funcionaban bien y que además se quería mejorar lo que era el tiempo de entrenamiento de las redes neuronales. Y por ahí empezaron a investigarse otras alternativas y se llegó a la relu, ¿de acuerdo? También tenemos que empezar a pensar que quizás lo que nos pasa es que hemos hecho pocas iteraciones, pocas épocas, por así decirlo, de nuestra red neural. Nosotros, ya os dije en los vídeos anteriores, que lo que vamos a hacer es coger nuestros ejemplos, los vamos a procesar, vamos a entrar a nuestra red con esos ejemplos y eso se le suele llamar una época. Pero normalmente lo que se hace luego es que se baraja todos los ejemplos de nuevo, se colocan de forma aleatoria y se vuelve a procesar. Así unas cuantas veces, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces? Pues eso, como digo, es el número de épocas que se puede aplicar y, bueno, pues muchas veces no se sabe si el problema que tenemos no es tanto que nuestros ejemplos están malos, nuestra arquitectura está mal, sino que no hemos entrenado lo suficiente nuestra red neuronal. Tampoco lo sabemos en principio. También nos pueden entrar dudas si quizás tengamos un número pequeño de ejemplos o quizás los atributos de esos ejemplos no son los más adecuados y nos faltan atributos. Todas esas dudas también ya nos entraban cuando estuvimos viendo Machine Learning. Entonces, ahí decíamos que, bueno, pues había veces que había formas de determinar cuáles son los atributos más significativos para nuestro problema. Porque quizás uno de los problemas que tengamos es que está tardando mucho en entrenarse la red neuronal porque tengamos atributos que realmente no son significativos y no aportan nada a la solución del problema. Entonces también, tanto con el número de ejemplos como los atributos con los que tienen esos ejemplos, pues quizás tengamos que jugar con ellos o tengamos que cambiarlos para que mejore tanto el entrenamiento como el rendimiento. Es muy típico que mucha gente cuando empieza a tener problemas de que su red neuronal no llega a un rendimiento adecuado, enseguida lo que piensan es en conseguir más ejemplos. Ya veremos que eso no siempre es lo adecuado y lo correcto. Por último, tenemos otra serie de hiperparámetros que tienen que ver con mejoras que ya hemos ido comentando, pero que también veremos muchas más a lo largo de los siguientes vídeos. Suelen ser hiperparámetros, mejor dicho, como la tasa de aprendizaje, el momento, cuando estuvimos viendo mejoras sobre la tasa de aprendizaje, vimos que había una mejora que era conseguir que la tasa de aprendizaje fuera dinámica. Entonces eso se conseguía mediante una serie de técnicas, entre ellas estaba el momento, aunque había más. También teníamos procesado por lotes, en vez de procesar todos los ejemplos o de uno en uno, pues ya vimos que tenían muchas desventajas de hacerlo de esa forma o todo de golpe, porque a lo mejor eran demasiados y no teníamos suficiente capacidad de cómputo o de almacenaje. Y por otro lado, si le hacíamos un ejemplo por ejemplo, pues iba muy lento. ¿Qué ocurre? Que normalmente se suele optar por meter los ejemplos en paquetes, ya los estuvimos viendo, en lotes, y se procesaban. ¿Esos lotes de qué cantidad tienen que ser? Normalmente suelen ser potencias de 2, normalmente suelen 128, 256, 512, 1024... Bueno, pues esa cantidad que tiene que meterse de ejemplos dentro de un mismo paquete, de un mismo lote, pues es otro hiperparámetro que tenemos que determinar. Por último, existen otros cuantos más, ya veremos, para mejorar el aprendizaje, como los que tienen que ver con la regularización, ¿de acuerdo? Entonces, incluso hay más. ¿Qué ocurre? Que llegado a este punto nos puedan saltar las dudas de, vale, tenemos una red neuronal, no está funcionando como queremos, ¿qué tenemos que modificar? ¿De acuerdo? Porque, claro, estos son muchos cambios y si nos ponemos a tocar al tuntún, pues puede ser incluso que pasen mucho tiempo, incluso meses, ¿de acuerdo? Y pasados esos meses nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Entonces, todo ese trabajo que hemos hecho no sirve para nada. Entonces, lo que vamos a empezar ahora es a ver una serie de vídeos que tienen que ver precisamente con eso, con la optimización de nuestras redes neuronales para que el aprendizaje lo hagan de forma mejor, ¿no? En un momento dado no solamente tarden menos tiempo en aprender, sino que además lo hagan de forma más correcta y de esa forma mejore el rendimiento de nuestra red neuronal, que es lo que perseguimos. Por eso muchas veces digo que si no se tiene un conocimiento profundo de lo que es la red neuronal, de cómo funcionan por dentro y demás, llegado a este punto no vamos a saber cómo avanzar. En cambio, si sabemos cómo funcionan por dentro, sí que vamos a poder tocar este tipo de parámetros según el tipo de problema que tengamos en cada momento. Y eso es muy importante, ¿de acuerdo? Por eso no vale solamente con decir, bueno, pues yo me voy a internet, me bajo un código de redes neuronales en el lenguaje o en la librería preferida mía, lo implemento en mi sistema y ya sé sobre redes neuronales. Eso no es verdad, porque copiar un código y modificarlo lo hacemos cualquiera. La cuestión está en que lo importante es saber todas las matemáticas y todos los conceptos que hay por debajo, esa base que existe por debajo, porque de esta forma he llegado a este punto. Si yo estuviera que preguntar cuáles son las opciones correctas si tenéis un cierto problema que no funciona, pues muchos de vosotros tendríais muchas dudas, ¿de acuerdo? Como decía antes, el número de ejemplos suele ser algo muy típico en el que todo el mundo se plantea en cuanto su problema con redes neuronales o su problema de internet artificial resuelto con redes neuronales, pues no funciona todo lo bien que se desearía, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de las personas, pues de una forma intuitiva, siempre lo que intenta es obtener más datos o mejores datos. Pero antes de entrar de lleno en ese punto, creo que es importante que veamos algunos aspectos que tienen que ver con el conjunto de datos, también llamado datasets, de acuerdo en inglés, que son importantes de saber cuando trabajamos con redes neuronales. En principio, una de las grandes diferencias que tenemos con respecto al aprendizaje automático, el machine learning, que hemos visto hasta ahora, es normalmente, o tiene que ver con el conjunto de datos que vamos a tratar con las redes neuronales. Normalmente, si tenemos pocos datos, las diferencias entre el machine learning tradicional y las redes neuronales no están grandes. Es decir, donde empieza a notarse que las redes neuronales son mucho más potentes que el machine learning tradicional es cuando tenemos grandes cantidades de datos, ¿de acuerdo? ¿Qué es el Big Data? ¿Cuál es el límite a partir del cual se puede considerar Big Data y cuándo se puede considerar, pues, aprendizaje automático tradicional? Bueno, aquí se puede discutir mucho porque depende del tipo de problema. Pero normalmente, cuando hablamos de Big Data es cuando tenemos cantidades muy grandes de datos y podríamos decir que cuando ya estamos trabajando con cientos de miles o con millones de ejemplos, ¿de acuerdo? Y cada uno de esos ejemplos puede tener incluso cientos de atributos, pues, ahí ya estaríamos en el rango del Big Data, ¿de acuerdo? Mientras que si lo que tenemos son unos pocos cientos o miles de ejemplos y unas decenas de atributos por cada uno de ellos, pues, se podría hablar del campo del machine learning más tradicional. Entonces, importante, si estamos dentro de lo que es el Big Data, el rendimiento de las redes neuronales es bastante superior, si está bien hecha, si está bien entrenada y demás, es bastante superior frente al machine learning tradicional. Pero si no, si estamos haciendo nosotros ejemplos más sencillos o problemas más sencillos, tener en cuenta que mucha gente empieza siempre a coger las redes neuronales como la única solución para resolver todos los problemas de inteligencia artificial. Y no es verdad, es decir, a día de hoy es nuestra, como bien dice, nuestra tecnología de moda dentro de la inteligencia artificial, pero tened en cuenta que muchas veces con una regresión logística o con algún otro algoritmo de, bueno, es KNN o KAMINS y demás, se puede conseguir, bueno, resultados bastante buenos sin tener que recurrir a lo que son las redes neuronales, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, si tenéis pocos ejemplos, vamos a decir pocos ejemplos, bueno, pues estamos en el mundo del machine learning tradicional. Muchos ejemplos dentro del mundo del Big Data y aquí sí que redes neuronales. En cuanto a los datos, normalmente hay que dividirlos en tres conjuntos. Ya de esto estuvimos hablando en los primeros vídeos sobre aprendizaje automático, ¿vale? Entonces os remito allí porque en esos vídeos se explicaba bastante más en, bueno, pues en detenimiento y, bueno, con más detalle en qué consistían estos tres conjuntos de datos y por qué se utilizaban así, que era la validación cruzada, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí simplemente lo que voy a dar las pinceladas típicas de, que, bueno, que tienen que ver con las redes neuronales. En cuanto a redes neuronales, se suele también dividir en tres conjuntos de datos, el conjunto de entrenamiento, el de validación o el pruebas. Pero tengo que advertiros que muchas veces en redes neuronales la variación cruzada, o sea, el cross validation, la CV, este conjunto de datos de aquí, ya no es tan crítico, ya no tiene tanto peso como sí que lo tenían dentro del Machine Learning más tradicional. Entonces, si veis por ahí muchos vídeos y libros que estén más centrados en lo que es el Machine Learning tradicional, le darán, bueno, pues una importancia muy grande, incluso si es un libro tendrá muchas páginas o capítulos enteros dedicados a lo que es la validación cruzada. Pero dentro del Machine Learning, que tiene que ver con redes neuronales, sobre todo Deep Learning, ¿de acuerdo? Redes profundas, pues eso ya no tiene tanto, bueno, pues no tiene tanta importancia. De hecho, en la mayoría de los sitios vais a ver que nada más que hablan de dos conjuntos de datos, el de entrenamiento y el de pruebas. Hay veces que al de pruebas también se les suele llamar validación o también se les suele llamar de desarrollo, ¿de acuerdo? Pero, en definitiva, nosotros vamos a poner nombres claros para que de esa forma nos entrenamos en cada momento y normalmente al conjunto de ejemplos que vamos a utilizar para entrenar nuestra red neuronal, lo vamos a llamar entrenamiento, training en inglés, ¿de acuerdo? Son los ejemplos con los que se entrena la red neuronal, punto. Y luego, con los que nosotros hacemos las pruebas para ver cómo se desempeña esa red neuronal, si su rendimiento es bueno o no, lo vamos a llamar pruebas, ¿de acuerdo? Que son ejemplos con los que se mide el desempeño. ¿Cuándo se usan, bueno, con un conjunto de validación? ¿Cuándo se mete un tercer conjunto de validación? Pues normalmente se mete cuando todavía estamos probando hiperparámetros, ¿de acuerdo? Lo que se suele hacer es utilizar el cross-validation para ir probando diferentes hiperparámetros. Ahí sí que se suele utilizar un tercer conjunto, o sea, de los datos que tengamos los dividimos en 3 en vez de 2, y ahí empezamos a utilizarlo para afinar nuestros hiperparámetros. Una vez que nosotros ya tenemos claro más o menos cuáles son los hiperparámetros que vamos a usar, entonces nada más que utilizamos dos, que es el entrenamiento y pruebas, porque ya lo que tenemos que hacer es simplemente entrenar a la red neuronal y ver cómo se desempeña, ¿de acuerdo? Luego, otra diferencia muy grande que suele haber entre el Machine Learning más tradicional y el Machine Learning que tiene que ver con Big Data, con las redes neuronales, pues es que en los vídeos aquellos que os comento que estuvimos viendo al principio de toda esta serie de aprendizaje dentro de la inteligencia artificial, os dije que normalmente la división que se hacía era, de todos los ejemplos que teníamos, el 60% se dedicaba al entrenamiento, el 20% a la decencia cruzada y el otro 20% a las pruebas, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver con el hecho de que imaginaos que tenéis 10.000 ejemplos, ¿vale? 10.000 datos con sus columnas correspondientes. Bueno, de esos 10.000, pues entonces 6.000 se dedicarían al entrenamiento, 2.000 se dedicarían a la evaluación cruzada y otros 2.000 al de pruebas. Porque para probar algo, teniendo unos cuantos miles de ejemplos, pues la verdad es que ya se prueba bastante bien. Pero cuando nos vamos al Big Data, daros cuenta que a lo mejor nosotros tenemos un millón de datos. Entre un millón de datos, dedicar 200.000 a la evaluación cruzada y otros 200.000 a las de pruebas es una exageración. Porque realmente comprobarlo en 2, 3, 20.000 ejemplos ya es más que suficiente. Entonces, las proporciones que tenemos que utilizar son aproximadamente el 98, 99 o el 99 y pico por ciento. Tiene que ir al entrenamiento directamente, ¿de acuerdo? Y solamente utilizar un 1% o un 0,5% en la evaluación cruzada o en las pruebas, ¿de acuerdo? Porque este 1% o 0,5% darnos cuenta que es sobre cantidades muy grandes. Entonces, siempre vamos a tener, pues eso, unos 2, 3.000, 10.000 ejemplos que hemos dejado para hacer pruebas. Realmente, si en esos ejemplos va bien el rendimiento, pues se puede dar una métrica bastante buena y bastante válida, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las diferencias más grandes que existen en cuanto al tratamiento del conjunto de datos, de los datasets, como decía antes, que, bueno, pues en diferencia, digo, entre lo que es el machine learning más tradicional, ¿vale? Con todos los algoritmos que hemos visto hasta ahora, o las redes neuronales más pequeñas que, bueno, pues más tradicionalmente se ha utilizado, a cuando ya tenemos redes neuronales mucho más grandes que tratan, además, con conjuntos de datos mucho más grandes. Ahí sí que el tratamiento que hacemos, la división de los ejemplos en diferentes conjuntos, sí que es un poquito diferente y hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de medir el rendimiento de nuestra red neuronal es con qué comparamos el rendimiento de nuestra red neuronal. ¿Qué ocurre? Que muchas veces lo que pasa es que nosotros obtenemos un porcentaje como rendimiento. Normalmente nos dice, pues nuestra red neuronal tiene un 1% de error, o 2% de error, o 10% de error, ¿vale? Y eso está bien porque normalmente cuanto más cerca del 100%, o sea, mejor dicho, cuanto más cerca del 0% de error, pues quiere decir que nuestra red neuronal lo estará haciendo mejor, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces hay tareas en las que los seres humanos no somos tan buenos, ¿de acuerdo? Y realmente, si estamos realizando una tarea en la que los seres humanos ya de por sí se confunden mucho, pues una red neuronal que lo haga muy parecido a los humanos quiere decir que tiene un buen rendimiento. Lo que ocurre es que quizá a lo mejor lo que buscamos, lo que queremos, es obtener un rendimiento mejor que el del ser humano. Bueno, eso es otro tema. Pero si nosotros en el momento en que estamos queriendo, por lo menos, alcanzar el rendimiento que tienen los seres humanos en ciertas tareas, lo que tenemos que compararlo precisamente es con eso, con cómo desempeñan los humanos esa tarea en el mundo real, ¿de acuerdo? Entonces, se los voy a llamar error base, también error óptimo, o también lo veréis como vallés, ¿de acuerdo? Base error en inglés, ¿de acuerdo? Que básicamente lo que viene a decirnos es cuál es ese error, esa tasa de error que cometen los humanos dentro de esa tarea, realizando esa tarea. Normalmente, por ejemplo, imaginaros que es reconocer, el típico ejemplo, reconocer gatos, ¿vale? En fotos de gatos, reconocer gatos, pues a lo mejor ahí los humanos nada más que fallamos en el 1%. Entonces, quiere decir que si nuestra red neuronal ha llegado a un rendimiento del 99%, es decir, solamente comete un 1% de error, pues la verdad es que tiene un rendimiento muy bueno porque quiere decir que se puede equiparar a cómo lo hacen los humanos, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante aquí es que nosotros, para saber si nuestra red neuronal tiene un alto o bajo error, tenemos que establecer una medida, una base, a partir de la cual nosotros podamos comparar. Entonces, este error base, o error óptimo, vamos a llamarlo error base, ¿de acuerdo? Se toma como referencia para medir el desempeño de las redes neuronales. Un error es alto o bajo dependiendo del error cometido por los humanos en la misma tarea. ¿De acuerdo? Esto como resumen de lo que acabo de decir. Entonces, aquí os he puesto un pequeño ejemplo para que quede del todo claro. Imaginaros que en una tarea concreta, los seres humanos, ¿vale? En el error base son, como nosotros fallamos en esa tarea, el error base en un momento dado del 1%. Bien, si el error que estamos cometiendo con nuestra red neuronal es del 1%, quiere decir que, en principio, el error que está cometiendo nuestra red neuronal es muy bajo, ¿de acuerdo? Porque, comparado con el de los seres humanos, pues prácticamente es similar. De hecho, es bajísimo, ¿de acuerdo? Otra cosa, como digo, es que nosotros queramos tener una red neuronal que incluso lo haga mejor que los humanos. Bueno, ya eso, si se logra, pues genial, mejor. Pero, en principio, tenemos que empezar por, como digo, este error base. Por otro lado, imaginaros que en la misma tarea, bueno, pues sigue siendo el 1% el error base, pero nuestra red neuronal está cometiendo un error del 5%. Ahí sí que podemos decir que el error que está cometiendo es alto, ¿de acuerdo? Y todavía hay margen de mejora dentro de nuestra red neuronal hasta alcanzar el nivel que tienen los seres humanos. Pero imaginaros que esa misma tarea, los humanos no tienen un error del 1%, sino que tienen un error del 5%, ¿vale? Pues entonces, si nuestra red neuronal está cometiendo un error del 5%, de nuevo, como pasaba aquí, el error es bajo. O sea, alguien puede decir que un desempeño del 95%, pues todavía es susceptible de ser mejorado, ¿sí? Y si llegáis al 98%, pues genial. Pero, en definitiva, tenéis que tener en cuenta que cuando nosotros tengáis que poner eso en producción, si vosotros estáis cometiendo un error con vuestra red neuronal que es muy cercano, muy similar, muy parejo al de los seres humanos, quiere decir que ya vuestra red neuronal está alcanzando unos niveles muy buenos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando digo que se va a hablar a partir de ahora, en las próximas diapositivas, sobre errores altos o bajos, tened en cuenta que siempre nos referimos con respecto al error base, que es la tasa de error que cometen los humanos realizando esa tarea. Este diagrama es muy, muy, muy importante, ¿de acuerdo? Ojalá, cuando yo empezara con todo el tema este de las redes neuronales, me hubieran enseñado esto, porque esto es una guía muy buena sobre qué es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra red neuronal, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad, nuestro machine learning en general, pero en concreto, estamos viendo las redes neuronales, las redes neuronales con las que estemos trabajando. ¿Qué ocurre? Bueno, pues os explico. En principio, nosotros empezaremos por aquí, ¿de acuerdo? Y nosotros, imaginaos que establecemos que nuestra tarea tiene un error base del 1%, ¿de acuerdo? Los seres humanos, haciendo esa tarea, imaginaos reconocer lo que sea coches, personas o lo que sea en imágenes, cometemos un error normalmente de 1 de cada 100. Bueno, pues el 1%, ¿de acuerdo? Es nuestro error base. Por supuesto, antes de empezar ninguna tarea, lo primero que hay que calcular o obtener cuál es el error base con el que tenéis que trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el error que nuestra red neuronal comete cuando está entrenando. Es decir, nosotros pasamos los ejemplos de entrenamiento y una vez que ya le hemos pasado nuestros ejemplos de entrenamiento, vamos a ver qué errores ha cometido. Bueno, imaginaos que ese error está en el 10%. Bueno, pues ese 10% comparado con este 1%, se puede decir que es un error alto, ¿vale? Hay un error alto en el entrenamiento. Entonces, en ese caso, se dice que nuestra red neuronal tiene un problema y es que tiene un alto vías o sesgo, ¿de acuerdo? También se le suele decir en inglés, underfeeding. Esto quiere decir que todavía nuestra red neuronal no ha aprendido lo suficientemente bien a solucionar el problema, ¿de acuerdo? Entonces, llegado a este punto, nosotros vamos a tener que aplicar una serie de mejoras a nuestra red neuronal que las veremos a continuación. Pero lo primero es detectar qué es lo que está pasando en nuestra red neuronal. Y este es el primer paso. Primero tenemos que ver cuál es el error que está cometiéndose en entrenamiento, no luego cuando hacemos las pruebas, sino durante el entrenamiento, vamos a ver qué errores comete. Si está cometiendo un alto error, entonces nos olvidamos de esta parte. Lo que tenemos que hacer es centrarnos aquí, porque lo que tenemos que hacer es utilizar técnicas que sean capaces de bajar la vías o el sesgo. Cuando estuvimos viendo ya, como digo, vídeos sobre aprendizaje automático, machine learning y tal, al principio de toda esta serie de vídeos, pues estuvimos viendo ya algunas técnicas que servían para reducir el vías o el sesgo en general, ¿vale? Lo que vamos a ver a continuación luego es técnicas que tienen que ver con esto, para tratar esto dentro de redes neuronales. Pero al principio, como digo, es importante detectar esto, ¿de acuerdo? Imaginaros que por la contra, nosotros el error que estamos cometiendo en entrenamiento es solamente del 2%. ¿Vale? Pues en ese caso, como el 2% es relativamente cercano al 1%, podemos determinar que el error en entrenamiento es bajo, ¿de acuerdo? Es relativamente bajo. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora ya que sabemos que no tenemos un problema de alto vías o sesgo, ¿de acuerdo? No tenemos un problema de underfitting, ya he muchas veces explicado en varios vídeos que es el underfitting, el overfitting, que es la del vías, el sesgo, la varianza, entonces os remito a esos vídeos, los veis, ¿de acuerdo? Y refrescáis, bueno, pues un poco la memoria si ya no os acordáis de esta parte. Pero en definitiva, esto que significaba que imaginaros que nosotros tenemos unos datos que hacen así una curva y nosotros estamos utilizando una reversión lineal, una línea, ¿no? Entonces, la línea era una solución muy cortita para resolucionar ese problema. Teníamos que utilizar algo más complejo, normalmente algún tipo de polinomio con curvas o un tipo de algoritmo que nos permita ajustar mejor los datos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, aquí lo que tenemos es un problema de que quizás nuestra solución es demasiado simple para el problema y necesitamos que sea más compleja. Ya veremos, como digo, cómo aplicarlo dentro del mundo de las redes normales. Como digo, imaginaros que tenemos, bueno, pues un error en entrenamiento del 2%, bajo. Pues ahora nos centramos en el error que cometemos en pruebas. Bueno, pues hacemos las pruebas y puede pasar dos cosas. Que las pruebas nos den bastante bien y también nos den un porcentaje de error bastante bajo, ¿vale? Puede ser el 2%, el 3%, bueno, pues un error que está relativamente cerca del 1%, todavía es mejorable, pero aún así se puede considerar que es un error bajo comparado con el error base. Si el error base, por ejemplo, fuese el 10%, pues este 10% no sería bajo. O sea, no sería alto, sería bajo, ¿de acuerdo? O sea, que tenemos en cuenta con lo que he dicho justo anteriormente. Pero bueno, en este caso tenemos un error, como digo, de un torno al 2%, 3% y comparado con el error base, pues es bastante bajo. Bueno, pues en ese caso podemos determinar ya directamente que tenemos tanto un bajo BIAX y CERBO como una baja varianza. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Bueno, pues ya se verá que normalmente, pues lo que se suele hacer es intentar buscar arquitecturas de redes normales que sean más concretas o que vayan mejor con nuestro problema, ¿de acuerdo? Y ahí intentar ya mejorar esto. Ahora ya tenemos una referencia, estos son los errores que hemos cometido con esta arquitectura, la podemos luego comparar con las arquitecturas que probemos nuevas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si en un momento dado lo que tenemos es un error bastante alto en pruebas, pero teníamos un error bajo en entrenamiento? Es decir, cuando nosotros hemos cogido y hemos pasado nuestros ejemplos, pues todo detecta muy bien y todo va muy bien, pero resulta que cuando metemos otros ejemplos que no habéis estado hasta ahora en la red neuronal, resulta que comete un error alto, ¿de acuerdo? En ese caso se dice que se ha cometido un overfitting, ¿vale? O que la red neuronal padece de una alta varianza. Normalmente lo que ha pasado es que la red neuronal ha aprendido muy bien nuestros ejemplos, pero no es capaz de generalizar. Cuando ve un ejemplo que no ha visto hasta ese momento, comete grandes errores. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es conseguir que nuestra red neuronal sea capaz de generalizar, ¿vale? En el ejemplo que hemos puesto en vídeos anteriores, es como si los datos estuvieran más o menos en una especie de curva suave, pero resulta que nosotros hemos aprendido un polinomio que prácticamente va de ejemplo en ejemplo, ¿no? O sea, es una línea, o una, bueno, es una curva que va desde ejemplo a cada ejemplo, entonces la curva pasa por todos los ejemplos, el error cometido prácticamente es cero, ¿vale? Prácticamente es cero, pero resulta que cuando le pasamos ejemplos que no habéis estado hasta ese momento, pues es muy probable que esos ejemplos no estén justo encima de la línea que acabamos, o la curva que acabamos de aprender, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde se producen estos altos números de error. Entonces, lo dicho, esto es algo que nos tiene que guiar en todo momento a la hora de mejorar nuestra red neuronal. Siempre tenemos que hacernos estas preguntas, siempre tenemos que hacer estas pruebas. Determinar el error base, hacer el entrenamiento, ver qué error tiene, con respecto al error base, ¿es bajo o es alto? ¿Es alto? Alto vías o cero, ese es el diagnóstico que tenemos que hacer. Hacemos las pruebas, ¿el error qué es? ¿Alto o bajo? Pues según como sea alto o bajo, pues vemos si tiene alta varianza o si todo está bien. La pregunta, esta curva de aquí, ¿vale? Esta que he puesto aquí, esta flecha, la he puesto en discontinua, es si en un momento dado nosotros podemos detectar si nuestra red neuronal padece de las dos, ¿vale? Que tiene un alto vías y cero y una alta varianza. Eso suele ocurrir cuando nosotros, como digo, tenemos un error base del 1%, cuando hacemos nuestros errores de entrenamiento tiene, pues unos errores del 10%, imaginaros, y resulta que cuando también medimos el error en pruebas, vemos que tiene un 20% de errores. Quiere decirse que las diferencias que hay entre los tres son muy grandes, ¿vale? De aquí a aquí hay un error muy grande y de aquí a aquí hay un error muy grande. Si os dais cuenta, entre este y este no hay tanta diferencia, entre este y este no hay tanta diferencia, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que cuando vemos que los tres datos son muy diferentes entre sí, se puede decir que estamos en el peor escenario, que es que, por un lado, tenemos una red neuronal que todavía necesita ser mejorada mucho, ¿vale? Porque estamos en una zona de aquí, pero al mismo tiempo comete unos errores tremendos cuando hacemos pruebas. Lo que quiere decirse que tenemos que mejorar ambas cosas, tenemos que aplicar mejoras en ambos apertados. Mi recomendación es que primero os centréis aquí, ¿de acuerdo? Yo creo que casi todo el mundo que he visto, o que he leído, o que me he informado de ello, siempre intenta centrarse primero en esta parte y luego intenta mejorar esto. Es decir, una vez que ya tiene solucionado este tema, una vez que ya sabe que su red neuronal es capaz de aprender lo que tiene que aprender, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos que ver es cómo conseguimos que generalice para que ese problema lo solucione ya no solamente con ejemplos que ha visto, con los que ha sido entrenado, sino con ejemplos que todavía no ha visto, ¿de acuerdo? Y así poder hacer una solución, o sea, una red neuronal que sirva para ponerlo en producción en el mundo real, ¿de acuerdo? Ahora ya lo que nos queda es saber si tenemos un problema o tenemos otro, cuáles son las cosas que tenemos que tocar en nuestra red neuronal. Ya este ejercicio lo hicimos cuando vimos el machine learning en general, ¿de acuerdo? Más tradicional. Ahora lo centramos para el tema de las redes neuronales. Por un lado, si lo que tenemos que corregir es un alto vías o un alto sesgo, ¿vale? Tenemos un problema de underfitting, entonces os recomiendo que probéis estas cosas en orden, por eso lo he puesto con números, ¿de acuerdo? Lo primero que debéis de hacer es probar a entrenar más vuestra red neuronal, es decir, aplicar técnicas, o sea, aplicar básicamente más épocas o más iteraciones de entrenamiento con los datos que ya tenéis y con la red neuronal que tenéis, porque quizás el problema que estáis teniendo es que la estáis entrenando muy poco tiempo, es decir, imaginaros que para solucionar el problema necesitáis entrenar vuestra red neuronal durante todo un día y la habéis entrenado durante, bueno, pues imaginaros, medio día. Bueno, pues todavía está cometiendo errores porque todavía le falta otro medio día para seguir entrenando. Tened en cuenta que muchas librerías y muchos programas de Internet Artificial permiten que tú entrenes durante unas horas, pares, ¿de acuerdo? Eso se guarda de alguna forma y luego, llegado a cierto punto, pues retomas ese entrenamiento que tenías a medias y sigues entrenando, ¿de acuerdo? Esto es muy típico porque recordad que hay veces que para problemas muy complejos hay redes neuronales que se tiran días, semanas, incluso meses entrenando, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenéis que probar, lo primero que tenéis que probar, si no tenéis un problema derivado de esto, de que necesitáis más entrenamiento. Para esto hay veces que hay técnicas que se utilizan, que son muy útiles, que es, bueno, pues coger el J, el error que estáis cometiendo, ¿vale? Lo ponéis en un gráfico, de forma que vais viendo a lo largo del tiempo si el error que se va cometiendo va bajando, ¿de acuerdo? Puede haber como picos hacia arriba y hacia abajo, pero debería de ir bajando, ¿de acuerdo? Si llega un momento que se estanca y no sigue bajando, quiere decir que el problema que tenemos es de un alto riesgo y no es derivado de que se necesita más entrenamiento, sino que tenemos que aplicar otro tipo de mejora para poder seguir avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente cosa que deberíamos de probar es a utilizar una red neuronal más grande. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que meter o más neuronas por capa, ¿vale? O meter más capas. ¿Qué hay que hacer? Pues muchas veces no se sabe. Según las librerías, según los programas, pues hay veces que te ayudan de alguna forma, ¿de acuerdo? Pero otras veces no, tenemos que ser nosotros los que vayamos probando. Entonces, primero probar a meter más neuronas en cada una de las capas, ver si eso mejora, luego meter más capas, etc. Es decir, al final hay que ir probando y probando y probando y muchas veces, por eso se ha tardado tanto tiempo en solucionar un problema de inteligencia artificial con redes neuronales, porque todavía no tenemos una guía que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, las últimas investigaciones que he estado leyendo durante el final del año pasado y principios de este, va orientado a crear inteligencia artificial que son capaces de crear mejores redes neuronales. Es decir, que son inteligencia artificiales que a su vez determinan, para un problema concreto, pues te dicen, esto es hiperparámetro, ¿no? O sea, el número de capas, el número de neuronas, etc., pues te lo va determinando. Incluso puede coger redes neuronales que ya están entreadas, que ya existen, y lo que hacen es establecer una nueva arquitectura, mucho más simple, más reducida, que tenga el mismo tipo de rendimiento. Entonces, son inteligencia artificiales que definen otras inteligencia artificiales. Ya se está llegando a esos niveles. Pero, mientras que no tengamos una guía mejor, lo que tenemos que hacer, básicamente, es probar, con la misma arquitectura que tengamos, pues meterle más neuronas por capas, ¿vale? Y, bueno, pues probar, si no, a meter más capas. Tened en cuenta que la mayoría de los problemas, en la mayoría de los problemas, ¿vale?, lo que se recomienda es que tú tienes una serie de neuronas de entrada, imaginaos que tengamos 100 neuronas de entrada, bueno, pues lo ideal es que en las primeras capas haya más neuronas, ¿de acuerdo? O sea, digo que como guía general, luego, cada problema puede ser diferente, pero como guía general, pues es bueno meter, a lo mejor, 200, 300, 500 neuronas en la primera capa. Y luego ir reduciendo, ¿de acuerdo? Y luego ir haciendo como una especie de reducción. En la siguiente capa metemos, imaginaros, 100 neuronas, en la siguiente 20, en la siguiente 3, y en la siguiente 1, imaginaos, ¿vale? Pero eso no quiere decir que para todos los problemas sea así, ¿vale? Hay otras veces que lo que se hace es que en las primeras capas se ponen pocas neuronas, en las del medio se ponen muchos, y en las del final se va estrechando también hasta una neurona final, ¿de acuerdo? Pero eso tenéis que probarlo, ese tipo de arquitectura, si buscáis por ahí por internet, veréis diferentes tipos de arquitecturas, y además, dependiendo del problema con que estéis tratando, hay veces que ya existe, pues documentación por ahí de gente que ha probado, con lo que tenéis que investigar. El problema, que muchas veces está en inglés, por no decir la inmensa mayoría, entonces, os toca investigar utilizando ese idioma, y ya siempre lo he dicho, que aprender inglés en este mundo, en este ejercicio, es muy importante si queremos estar al día, ¿de acuerdo? Por último, si eso, si ninguna de esas dos soluciones funciona, ya lo que nos tenemos que ir es a otra arquitectura, es decir, no probéis ni a meter más ejemplos, no probéis a cambiar los atributos de los ejemplos, no probéis a utilizar técnicas como regularización, cambiar la tasa de aprendizaje, olvidaros. O sea, si llegamos a este punto, todavía la tasa de aprendizaje podría ser un hiperparámetro que podríais tratar, pero el problema con la tasa de aprendizaje es que normalmente se toca para llegar más rápido o menos rápido al mínimo. Aquí el problema que tenemos es que, aunque llegamos a ese mínimo, ese mínimo está todavía muy alejado del mínimo al que deberíamos realmente llegar, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, si aquí no habéis conseguido, con esta red más grande y con más entrenamiento, bajar el alto bies del cerco, lo que tenéis que tratar es buscar otro tipo de arquitectura, ¿de acuerdo? Aquí ya, como digo, hay que investigar, hay que mirar, y quizás, si por ejemplo son problemas de visión, pues, entonces tenemos que ir a redes convolucionarias. Si es un problema de que estéis tratando con textos o con audios y demás, tenemos que irnos a redes recursivas, las redes RNN, ¿de acuerdo? Entonces, hay arquitecturas concretas para cada una de las áreas, la gente va investigando, va publicando, entonces, están también las redes CAN, las adversarias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, cada uno de ellos tienen unas ventajas y unos inconvenientes para resolver ciertos problemas. Tenéis que investigar, igual que está haciendo todo el resto del mundo, porque eso todavía es un área que está en plena investigación, y poneros al día de lo que se está publicando, de lo que se está haciendo, para intentar mejorar vuestra red neuronal. Una vez que llegado a este punto, imaginaros que sí que hemos conseguido bajar nuestro vía soselgo, ¿de acuerdo? O sea, que no tenemos un problema de underfitting. Entonces, nos vamos a la parte de overfitting, a corregir la alta varianza. Aquí sí, que lo primero que os recomiendo, antes de iros al tema de los ejemplos, es aplicar técnicas de regularización y optimización. Es lo que vamos a ver en los próximos vídeos, ¿de acuerdo? Vamos a ver tanto las técnicas de regularización que existen dentro del mundo de las redes neuronales, como una serie de técnicas de optimización, que nos van a permitir, además, también, no solamente bajar, o generalizar mejor la red neuronal y bajar la varianza, sino, además, también, que el entrenamiento sea más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero que tenemos que probar. Si aún así no logramos bajar nuestro problema de overfitting, pues entonces ahora sí que os recomiendo que busquéis más ejemplos y que incluso intentéis ampliar, tratéis de ampliar los atributos que tenéis, ¿de acuerdo? Porque quizás los atributos que tienen esos ejemplos no son lo suficientemente significativos, ¿de acuerdo? Entonces, primero el número de ejemplos, eso siempre lo primero, es decir, hay que conseguir más ejemplos, ya veremos luego trucos que existen para conseguir más ejemplos, pero si con eso tampoco funciona, pues os tenéis que ir a obtener más atributos. Cuando ya tenéis muchísimos atributos, cuando tenéis ya un exceso de atributos, entre comillas, hay técnicas como la PCA, que es bastante sencilla, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? Hay vídeos que ya expliqué cada uno de ellos en qué consiste este tipo de técnicas, pero, básicamente, es intentar quedaros solamente con los atributos que son los más importantes, ¿de acuerdo? O hacer una combinación de atributos para reducir la cantidad de ellos, pero al mismo tiempo, que esos poco que os quedéis, sean los más importantes para resolver vuestro problema. De esa forma, se agiliza el procesado de entrenamiento, y así podemos probar otras cosas para ver si el problema que tenemos no es de esto, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, solamente iros a conseguir más ejemplos, si sabemos que no tenemos un problema de vías o de sesgo, y además, ya hemos probado con técnicas de regularización, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en ese momento sí que es el momento de iros a buscar más ejemplos y de ampliar, si no, con atributos. Por último, de nuevo, si aún así seguís sin poder bajar la varianza que tiene, pues entonces ya sí que tenemos que, de nuevo, investigar otras arquitecturas, ¿de acuerdo? Siempre es la última opción, siempre tenemos que ir a cambiar nuestra arquitectura o averiguar una nueva arquitectura en caso de que todo demás falle. En cuanto a arquitectura, también incluyo las funciones de activación, etcétera, es decir, todo lo que tiene que ver el número de capas, el número de neuronas por capa, configuraciones ya más complejas en las que las capas se entrelazan, o sea, es decir, la salida de una capa ya no solamente va a la siguiente capa, sino que puede ir a otras capas, o sea, autoencoders, además, existen un montón, pero un montonazo, y hoy en día en los últimos hayan salido un montón de arquitecturas diferentes de redes neuronales que se han ido probando y se han visto que son buenas para ciertos problemas. Entonces, eso es lo que tenéis que investigar. Muy importante, que es uno de los problemas que suele haber cuando tiene siempre alta varianza, es que muchas veces lo que ocurre es que imaginaros que, es decir, vamos a hacer un programa que detecte gatitos en fotografías, o sillas en fotografías, o coches en fotografías. Entonces, nos cogemos, ¿y qué es lo que al primero que se nos ocurre? Pues nos vamos, por ejemplo, a Internet, nos vamos a alguna base de datos, de imágenes, o nos vamos a Google Imágenes, o lo que sea, y nos bajamos un montón de imágenes, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que esas imágenes están ya clasificadas, está ya, bueno, puesta la etiqueta de si es o no es, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces esas imágenes tienen muy buena calidad, ¿vale? O tienen una calidad bastante aceptable. En cambio, cuando nosotros luego lo ponemos en el mundo real, la gente, pues a lo mejor hace una foto con el móvil, con mala iluminación, en un ángulo diferente al que, con el que nosotros hemos entrenado nuestra red neuronal, a lo mejor está haciendo una foto desde arriba hacia abajo al gato, en vez de hacerse la de frente, cosas así que provocan que, en un momento dado, el tipo de foto que se está haciendo en el mundo real, no sea exactamente el mismo tipo de foto con el que nosotros hemos entrenado nuestra red neuronal, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se le suele llamar la distribución, ¿vale? Es decir, el tipo de imagen, para no entrar en tecnicismo matemático, ¿de acuerdo? Pues el tipo de imagen tiene que ser lo más similar posible en el entrenamiento al de las pruebas. Esto quiere decir que si nosotros vamos a utilizar algún dato para entrenar nuestra red neuronal, ese dato debe ser lo más parecido posible a los datos que vayan a utilizar las personas que vayan a usar esa red neuronal. En el ejemplo de antes, si estamos hablando de fotos de gatos, pues entonces tenemos que coger nosotros y hacer un montón de fotos con nuestros móviles o lo que sea, o buscar base de datos donde haya ese tipo de fotos. Tenemos que ampliar nuestro rango de posibles fotos diferentes y además que sean lo más parecidas posibles a las que va a hacer la gente en el mundo real. Porque si no, como digo, podemos tener un problema de que hemos entrenado nuestra red neuronal que detecta los gatos de las fotos de Google, de los fotógrafos profesionales, perfecto, cometemos un error del 0,1%, pero resulta que cuando la gente luego hace la foto con su móvil y demás, pues aquello tiene unos errores del 10, 12, 20, incluso 30%, porque el tipo de foto, ¿vale? La distribución que se llama, que tienen esas fotos, pues es muy diferente al que nosotros hemos usado para entrenar nuestra red neuronal. Así que, muy importante, en cada uno de los conjuntos, entrenamiento, evaluación y pruebas, tienen que usarse el mismo tipo de ejemplos, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es esta parte de aquí, ¿vale? La he puesto aquí, que tiene mucho que ver con todo esto que hemos estado viendo en esta parte de aquí. Una de las cosas que muchas veces se cometen fallos es que cuando nosotros empezamos con una red neuronal, empezamos a darle muchas vueltas sobre la arquitectura, el número de capas, el número de, bueno, pues de neuronas por capa, etcétera, etcétera, y resulta que nos perdemos mucho tiempo en hacer ese análisis cuando todavía no tenemos una guía clara de por dónde tenemos que ir tirando. Entonces, lo que yo recomiendo, lo que os recomiendan muchos profesionales, es que os olvidéis de toda esa parte de momento, es decir, empecéis por una red neuronal sencilla, básica, imaginaros que metemos 10 capas y 10 neuronas por cada capa. Empezáis por ahí, ¿sabes? Con la función de activación, pues lo que hemos dicho en otros vídeos. El sigmo y da al final para hacer clasificación binaria, ¿de acuerdo? Y relu para el resto de capas. Y a partir de ahí, con una tasa de aprendizaje típica de 0,1, a partir de ahí, esa es la idea inicial, empezáis a codificar, ¿vale? Con vuestro código, con vuestra antiberilla, etcétera, po, 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 y generáis un código lo antes posible, ¿de acuerdo? Lo suyo es que no perdáis mucho tiempo en la parte, tanto de la arquitectura inicial como del código inicial, ¿de acuerdo? Tenéis que empezar a hacer pruebas, ¿por qué? Porque cuando empezáis a hacer las pruebas, esas pruebas son las que os van a guiar luego, a partir de esto que hemos estado viendo, en qué es lo que tenemos que ir haciendo, ¿de acuerdo? Tenemos que ir metiendo más ejemplos, tenemos que entrenar más, tenemos que hacer redes neurales más grandes, eso nos lo va a ir diciendo este ciclo, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos hecho estas pruebas, nos van a dar estos resultados. Y dependiendo de lo que tengamos, ya tenemos que ir cambiando nuestra idea inicial, ¿vale? Esa idea de nuevo se recodifica, se cambia el código, lo que tengamos que cambiar, y de nuevo se prueba. Es decir, este ciclo es el que nos tiene que guiar a la hora de nosotros hacer los cambios. Si nosotros a día de hoy tuviéramos un conocimiento mucho más amplio sobre las redes neuronales y cómo utilizarlos en ciertos problemas, pues nos iríamos directamente a eso. Por ejemplo, hoy en día, para ciertos problemas, se sabe que las redes neuronales, CNN, que son las imágenes, las convolucionales, las RNN, que son las recursivas, o las GAN, las generativas adversarias, pues son buenas para hacer ciertos problemas, o sea, para solucionar ciertos problemas o para acometer ciertas tareas. Pero eso se ha probado durante mucho tiempo en laboratorios, en investigadores, en universidades, en empresas y demás, y han conseguido llegar a ese tipo de arquitectura. Y un ERP, por ejemplo, para resolver ciertos problemas y demás. Todo eso se ha logrado a la base de investigar, ¿de acuerdo? Pero si todavía estamos en un área que no se ha investigado mucho, que no hay mucho conocimiento sobre ella, que todavía no lo sabemos mucho, lo mejor es empezar por una idea sencilla, una red neuronal sencilla, y a partir de ahí empezar a probar. ¿Qué no? Pues ya habrá tiempo de cambiar la arquitectura, según lo que nos dice esta guía, ¿de acuerdo? Pero en principio no perdéis mucho tiempo en querer complicaros mucho la vida, salvo, como digo, que ya asistan personas que hayan investigado esa área, y ya nos puedan dar unas guías claras de por dónde debemos de tirar, ¿de acuerdo? Otra gran diferencia en cuanto al Machine Learning más tradicional y las redes neuronales, tiene que ver con el tratamiento del BIAS y de la varianza, en cuanto a que, cuando estuvimos viendo los primeros vídeos sobre aprendizaje automático y expliqué lo del BIAS y la varianza, decíamos que se producía en los algoritmos tradicionales de Machine Learning, bueno, pues un hecho que era que cuando nosotros reducíamos el BIAS, eso provocaba, las técnicas que utilizábamos para reducir el BIAS, solían provocar una subida en la varianza. Y al revés, si nosotros bajábamos la varianza, provocaba una subida en el BIAS. De forma que teníamos que buscar un balance, ¿de acuerdo? Un trade-off, como se suele decir en inglés, ¿vale? Un balance entre, perdón, las dos. De forma que nosotros apliquemos lo suficiente de BIAS para poder reducirlo, técnicas para reducir el BIAS, y al mismo tiempo no subiera demasiado el sobreajuste y al revés, ¿de acuerdo? Esto, en el mundo de las redes neuronales, cambia totalmente, ¿vale? Cambia totalmente porque al tener, en realidad, un montón de pequeños componentes que se relacionan entre ellos, pues podemos conseguir que se independicen un problema del otro, ¿de acuerdo? De forma que nosotros podemos, en un momento, aplicar técnicas, como habéis visto, que pueden reducir uno de los dos problemas, ¿vale? Sin que afecte al otro, ¿de acuerdo? Nosotros podemos saber que, si metemos más ejemplos, vamos a reducir, por ejemplo, la varianza. Pero eso no va a provocar una subida en la BIAS, ¿vale? A lo mejor la BIAS, pues, se reduce, a lo mejor se queda igual, a lo mejor sube. Porque es independiente, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, se puede bajar uno de ellos sin que afecte al otro. Porque las técnicas que se utilizan para poder bajar el BIAS por la varianza suelen ser independientes unos de otros, ¿vale? Entonces, incluso nosotros podemos aplicar técnicas combinadas que provoquen una bajada en los dos a la vez. A la vez, perdón. De forma que nosotros podemos utilizar diferentes técnicas. En un momento dado podemos probar con ampliar nuestra complejidad de nuestra red neuronal y al mismo tiempo meterle más ejemplos de entrenamiento con más atributos. De esa forma, por un lado, estamos intentando buscar bajar el BIAS, ¿vale? Y al mismo tiempo también estamos intentando bajar la varianza cuando vemos que tenemos problemas tanto de alto BIAS como alta varianza al mismo tiempo. Entonces, esto sí que no se suele comentar mucho, pero es importante también saberlo. Porque cuando veis por ahí información sobre Machine Learning y un aprendizaje automático, muchas veces os hablan sobre este trade-off, ¿vale? Sobre este balanceo entre BIAS y varianza. Y eso es importante que sepáis que solamente se aplica al Machine Learning más tradicional, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de redes neuronales, sobre todo de grandes redes neuronales, del Deep Learning, del aprendizaje profundo, entonces en este caso el tema del trade-off queda bastante aparcado y no tiene mayor importancia, ¿de acuerdo? Después de un montón de vídeos con algoritmos matemáticos bastante complejos y con un montón de fórmulas matemáticas y demás, creo que era importante volver a relajarnos un poquito y, bueno, ver un vídeo un poquito más práctico en el sentido de consejos sobre cómo mejorar nuestras redes neuronales sin volvernos locos, ¿de acuerdo? Entonces, este es el primer vídeo que tiene que ver con este tipo de técnicas. Como digo, aquí hemos visto cosas que tienen que ver con nuestro conjunto de datos, con cómo entrenar la red neuronal, cómo diagnosticar los problemas que tiene y según los problemas que tiene, pues aplicar unas técnicas u otras. En el siguiente vídeo veremos técnicas de regularización, que lo que permiten es bajar, recordad, la varianza, no el vías o el cerdo, pero sí la varianza. Más adelante ya sí que veremos en algunos tipos de arquitecturas de redes neuronales más complejos y más concretos para ciertos problemas. Pero de momento vamos a centrarnos en esa parte que es la de reducir la varianza. Como digo, nuevamente empezaremos a utilizar una serie de técnicas de regularización, veremos en principio dos, ¿vale? La de Frobenius y el Dropout, ¿vale? La veremos en el siguiente vídeo. Y luego, a partir de ahí, utilizaremos una serie de técnicas o expondremos una serie de técnicas que tienen que ver con la optimización, propiamente dicho, de la red neuronal. Esto significa, son técnicas para mejorar los tiempos de entrenamiento de nuestras redes neuronales que va a ser muy importante a la hora de hacer nuestras pruebas, porque nosotros no es lo mismo si tenemos que probar muchos hiperparámetros o valores diferentes de diferentes parámetros, no es lo mismo que nuestra red neuronal quede entrenada en una hora que tarde un día, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las técnicas que vamos a ir viendo de aquí en adelante en esta serie de vídeos. No me digo mucho más, siempre me gusta que de alguna forma participéis y colaboréis, perdón, en la medida de lo posible. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta que siempre ayuda y siempre anima. Recordad suscribiros al canal, porque de esa forma os llegan los avisos de que publico un nuevo vídeo y me ayudéis con las estadísticas. Y por otro lado, si tenéis cualquier comentario, duda o me he equivocado o algo o lo que sea, me lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible, ¿de acuerdo? Y poco más, como siempre digo, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!